Las autoridades estatales de seguridad pública tienen considerada como foco rojo la región de Tierra Caliente ante la presencia o incursión de grupos delincuenciales. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, reconoció que el municipio de Apatzingán y toda esa zona se mantiene con los focos encendidos. Anticipó que la próxima semana se estará desplegando una estrategia de seguridad permanente en esa localidad. Reconoció que también la zona de Zamora ha reportado algunas incursiones de integrantes del crimen organizado. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales trabajan en acciones de contención. Finalmente, añadió que Lázaro Cárdenas sigue con buen ritmo en el trabajo de seguridad, así como Uruapan y Zitácuaro, por mencionar algunos municipios. Yasmín Ferreira, respuesta.